La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. El centro de estudios industria cuatro punto cero y todos ellos pues tienen el interés verdad de mostrarles a ustedes todas estas ofertas que tienen para ustedes, para los niños y jóvenes y que pues continúen estudiando. Y como cada jueves, pues tenemos siempre un invitado que viene a hablarles sobre algún tema relacionado con la tecnología, con habilidades digitales o con la educación. Y pues en esta ocasión nos acompaña el maestro Miguel Cortés. Él estudió licenciatura en psicología en la Universidad de Texas en El Paso. Cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica en el Instituto Regional de Estudios de la Familia. En la última década y media, él ha recibido pues sus capacitaciones en metodología psicoterapéutica en el Eastside Institute de Nueva York. Una psicoterapia grupal no diagnóstica con un enfoque comunitario. Ha trabajado en la sociedad civil por dieciséis años. Ha impartido clases a nivel universitario en educación y psicología. Actualmente, pues el profesor, pues es director del Centro Fred Newman para la Terapia Social, que es el primer espacio para la práctica de la terapia social en México. También ha trabajado con la Asociación Mexicana para la Atención de las Necesidades de Educaciones Especiales y Discapacidad AC como terapeuta. También impulsó un proyecto que es Aprender es Aventura, que busca hacer del aprendizaje de las matemáticas, pues que sea una experiencia más agradable, que sea lúdica y de hierolexia, que es un trabajo de activismo que busca crear conciencia con respecto a la dislexia. Aprender ha colaborado con la comunidad de práctica de activismo performático a nivel internacional y es percusionista. Aprender ha colaborado con grupos de folclore latinoamericano y rock acústico locales, que tiene una gran trayectoria y pues nos gustaría que nos explicara algo, verdad, de todas estas actividades que para nosotros es nuevo. No sabemos de qué se trata, pero ahorita nos va a platicar el profesor Miguel Cortés y pues el tema de hoy, verdad, que es muy importante saber y conocer sobre estos mundos de la tecnología, lo que es la pedagogía digital. Buenas tardes, Miguel, y gracias por acompañarnos este jueves tan frío. Hola, Adriana, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de compartirles un poquito sobre este tema. Gracias a ti. Pues coméntanos qué, qué es lo que, a qué te refieres con pedagogía digital. Bueno, creo que este tema es muy relevante el día de hoy porque creo que el, bueno, hay muchas reacciones con respecto a la tecnología. La tecnología va avanzando más rápido de lo que nos podemos a veces adaptar y uno de los temas que yo trabajo muy cercanamente es el tema de la, de la disciplina positiva. Es un trabajo que hago en la asociación donde, donde trabajo, a Manet. Y entonces ese es un tema, el, el tema de el uso de la tecnología con los, cómo debe uno guiar ese uso es un tema muy recurrente y no solamente lo veo en mi trabajo como terapeuta, como persona que trabaja con, con padres y con mamás y papás. También lo noto en mi vida personal. Entonces, este es un reto muy grande el decidir cómo reaccionar a las diferentes tecnologías. Y entonces hoy les quiero presentar una manera de, de pensar esto, que es por medio de la pedagogía digital. Ok. Dices tú que, que haces, este, lo practicas, de hecho, de manera personal. Sí, 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 sí. O sea, con mis hijos, tengo dos hijos, un adolescente, un niño. Y bueno, es, es, ahorita ese es, ese es un tema recurrente, el, el dar, el uso de la tecnología. El, 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 bueno, el, la lucha que conocemos muchos sobre cuánto es el tiempo adecuado, este, el, cuáles son los límites, que ese es el tema más, digamos, el, el que más se habla. Pero precisamente creo que hay algo más amplio que podemos buscar la manera de usarlo con, con nuestros hijos. Una perspectiva más amplia. Miguel, ¿qué, qué es, qué es lo que siente? O sea, ¿qué sentimientos tiene o causa a los padres de familia estas tecnologías que los niños, pues, se aferran a ellas, verdad? Y, y, y no las quieren soltar. Entonces, ahí, ¿qué, qué, qué es lo que pasa ahí en, en, en los padres? Bueno, en los talleres que doy seguido, lo que más se expresa es, eh, angustia. Se expresa angustia acerca de, si le están dando un buen uso, si pueden, en, si los, las aplicaciones o los medios sociales que algunos niños están utilizando, si eso los va a poner en riesgo. También está la, la, la preocupación por qué tan adecuado es el, el, el tiempo adecuado. Muchas personas quisieran tener una respuesta. Así como, psicólogo, dígame, ¿cuánto tiempo es el que se le tiene que dar a los niños? ¿Cuánto es el tiempo que dice la investigación o dicen los expertos que es adecuado para los niños? Y esa, es una respuesta que, que no se conoce, porque, eh, pues, es, es un poquito limitante. Es limitante en el sentido de que, es como si me preguntaran, eh, ¿cuánto tiempo es el adecuado para que los niños jueguen? Bueno, pues, depende, depende a qué van a jugar, depende, este, en los tipos de juegos. Si van a jugar fútbol, pues, por ejemplo, creo que en una cancha de fútbol sería perfecto, pero en la calle, pues, hay que tomar en cuenta en qué calle, qué tanto tráfico hay. Y entonces, no es tan sencillo nomás dar una determinación de cuánto es el tiempo que se le tiene que dar. Depende del uso que se le esté dando a la tecnología. Sí, pues, es, pues, es que también ese es el problema, ¿no? Porque no, los padres, como no estamos inmersos en ese mundo donde se mueven los niños, pues, no sabemos qué, qué tan amplio es ese universo digital. Sí. Y es que ese es, ese es el riesgo porque el, bueno, la práctica más sencilla y obvia sería simplemente, este, prohibir. Que, bueno, yo veo como dos aspectos, dos, en, en, así como una, dos extremos, ¿no? En un extremo hay padres que simplemente prohíben todo y entonces no vas a usar, este, tecnología, no vas a tener, eh, ningún tipo de medios, de, medios, de, de medios sociales, social media, no vas a tener, no vas a usar videojuegos. Y del otro extremo tenemos a personas que simplemente como que, eh, simplemente es, es como, se le llama a veces es como un tipo de chupón la, 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 la tecnología, ¿no? Yo no, yo no, a ver, así como de bebé, un niño está, un bebé está llorando, tenga su chupón para que se calme. Bueno, a veces así usamos la tecnología también. Y entonces, las, las personas estamos ahí como que en medio y a veces tal vez hasta cambiamos, vamos más hacia, hacia prohibir o a veces, este, los dejamos muy sueltos. Y entonces está ese, ese, esa danza, digamos, con los, nuestros hijos con respecto a la tecnología. Entonces, ¿qué, qué respuesta tienen los padres ante, ante este uso de la, de la tecnología, de las aplicaciones? Sí, pues, en, en esos dos extremos se queda afuera el, el uso de la tecnología y es algo que está aquí para quedarse. Y que, si no saben utilizar medios sociales, si no saben utilizar, hacer contacto con otras personas por medio de, de, de ese contacto que ahora se, se da de muchas maneras. Si no conocen cosas tan básicas como editar imágenes, editar videos, si no saben consumir bien la información, pues se van a quedar fuera. Y entonces, aquí también nos toca guiar a los hijos con el, con respecto a la, al, al, al buen uso de la tecnología. Y ese, pues, es el reto que vivimos hoy. Entonces, pues sí, los padres también tienen que, podría decirse, adelantarse a, a los niños en el uso de estas aplicaciones y de estos dispositivos. Sí, nos, nos toca, pero ahí viene precisamente el reto en que nos enfocamos, porque, pues es muy, hay muchas variables, muchas cosas que, por ejemplo, tal vez, si queremos ser más conscientes sobre el uso, pues pudiera recomendar que, este, los papás y mamás también consuman los medios similares a sus hijos. Pero, pues, no vamos a tener, tal vez, no vamos a tener, tal vez, el tiempo, no vamos a tener conocimiento. Y entonces, se vuelve todo muy complejo, cómo podemos, este, navegar, el, el, esa guía para nuestros hijos. Y por eso quiero hablarles hoy sobre la pedagogía digital, que es, este, hay muchos enfoques. Yo les voy a presentar uno que, este, me gustó bastante de, de una organización, este, de Inglaterra. Si me permites tantito, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. El corte, pues, es en, en radio, como sabes, nosotros podemos retomar un poquito el punto anterior, ¿verdad?, que, que comentabas, mientras nos indican que regresemos al aire. Pues, si es, si es bien difícil, ¿verdad?, si, si los niños ya tienen esos contactos, si socializan de alguna manera en algún videojuego, en donde el padre de familia, pues, no tiene ni idea ni, pues, sobre todo, este, las mamás, ¿no?, que no, no nos, no nos gustan esos videojuegos de, de luchas. Pero, pero, pero sí se da, ¿no?, ya sobre todo los jovencitos de, 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 preadolescentes y adolescentes. Entonces, hay, ¿cómo, cómo reaccionan los padres de familia cuando se dan cuenta de, de estas interacciones? Sí, el, entonces, aquí es donde se vuelve, ahí, aquí es donde vivimos ese reto, precisamente. Eh, vivimos el reto de, eh, bueno, de una manera más amplia, que esto, eh, eh, creo que es la parte fundamental para el uso de la tecnología y para todo trabajo de crianza, pues, es, 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 tener claro cuáles son los valores que queremos enseñar. Y, a partir de ahí, pues, tratar de, este, guiar a nuestros hijos. Entonces, si uno de nuestros valores es no fomentar la violencia, pues, entonces, hay que ser muy conscientes de qué tipo de juego van a, van, los vamos a, les vamos a permitir. Pero también a la vez, si hay un juego que están utilizando, ¿cómo pueden distinguir entre un videojuego y algo que es de fantasía a pensar y confundir de que eso tiene una realidad? Y, 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 y no, no necesariamente por jugarlos quiere decir que automáticamente vayan a fallar en esos valores. Por ejemplo, pues, algo muy sencillo es, si el valor que tenemos es la convivencia, pues, tener espacios fuera donde todos los aparatos estén, este, estén en pausa, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las reglas que yo tengo con mis hijos es, al momento de comer, todos dejamos nuestros aparatos, incluyéndome a mí. Entonces, si en ese momento me llegó un mensaje. Ok, pues, sí. Bueno, ya, ya regresamos aquí al aire. Continuamos con, con tu presentación de lo que es la educación, la pedagogía digital. Ok. Bueno, entonces, en este esquema mencionan básicamente, este, varias áreas en donde uno puede, puede ir trabajando. Entonces, ahorita las voy a mencionar rápidamente, pero, pero luego voy a entrar un poquito a detalle. Entonces, las áreas. Puedes compartir pantalla, si gustas. Ah, excelente. Muy bien. A ver, déjenme veo si, eh, ok. Entonces, les voy a compartir. Ah, ok. Bueno, aquí me dice, a ver, un segundito. Ok. Bueno, este es un esquema pequeño, no sé si se note. Sí, aquí lo está muy bien. Y entonces, para la gente que está en el, en el radio, es el, en, en este esquema, la, estamos hablando de que hay que cuidar o hay que fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y evaluar, comprensión de la cultura y lo social, la colaboración, habilidades para encontrar y seleccionar información, comunicación efectiva, seguridad en línea y habilidades funcionales. Ok, entonces, lo que, en lo que nos enfocamos bastante los papás y mamás, cuando estamos hablando de estos temas, es en la seguridad en línea y en las habilidades funcionales. Entonces, la habilidad, la seguridad en línea, pues, es lo que nos preocupa a todos los papás. O sea, por una parte, el riesgo que pueden sufrir al usar esta tecnología, que ya sea el que, este, bueno, es bien conocido de que hay adultos que se hacen pasar por niños o adolescentes y ponen en riesgo a nuestros hijos. Pero también está el famoso cyberbullying. Y entonces, la, una de las reacciones, pues, va a ser, tal vez prohibir para, para ahorrarles eso, ¿no? Sin embargo, también, así como estamos educando a nuestros hijos para la seguridad en la calle o en la casa, o sea, educar el famoso no hables con extraños. Bueno, también esto, más que prohibir, pues, también hay que ayudarlos a, a identificar y aprender cómo podemos, este, apoyarlos, que también, cómo podemos mantenerlos seguros. Donde también hay algunas, este, herramientas tecnológicas que pueden ayudar en esto. Y entonces, por ejemplo, Google tiene una herramienta que se llama Family Link, en donde los papás pueden estar, papás, mamás pueden estar al tanto del uso del, 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 de la tecnología de sus hijos. También manteniéndole la privacidad a ellos, pero tenemos información básica y podemos, este, poner límites al uso de, del, del, de la tecnología o bloquear ciertas aplicaciones. Miguel, ¿hasta qué punto tiene uno que respetar la, la privacidad de los niños? Bueno, ese tema es, precisamente, viene otra vez al tema de los, de los valores que uno quiere inculcar. Y entonces, yo diría que cada familia necesita tener una conversación y esa es la parte difícil. Yo, si, 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 la, la actitud va a ser prohibir, vamos a privar a nuestros hijos de todos estos otros aprendizajes. Y entonces, yo pienso que tiene mucho que ver, pues, la, la confianza que uno construye con, con nuestros hijos, la comunicación. Y de ahí determinar, o sea, si, por ejemplo, nosotros vamos monitoreando y vemos un buen uso. Y vamos viendo de que hay, hay, hay algo, hay transparencia que no podemos esperar que sea total. Pero si hay algo de transparencia, estamos al tanto de con quiénes se comunican nuestros hijos, que publican, cosas así. Bueno, entonces, eso puede darnos la seguridad. Ahora, si se está dando una situación en donde detectamos ya una situación, algo de riesgo, pues, yo no descarto de que los padres tomen la decisión de que, sabes que te vamos a privar de esto, o poner límite, o si está usando un uso excesivo, pues, también marcar límites. Entonces, no, no, no estoy opuesto como a, a, a esas acciones más radicales, pero también uno tiene que ver la relación con su, con sus hijos para determinar que es lo adecuado. Eso es lo que hace muy retador esto, ¿no? Porque quisiéramos pensar de que hay, hay alguna respuesta que se pueda aplicar, un criterio que se pueda aplicar a todos los niños y niñas. Y, bueno, eso es lo difícil, no, tenemos que irlos construyendo con ellos. Todas estas, estas esferas que, que convergen en la pedagogía digital, son habilidades que tiene que tener el padre de familia, o la, o la familia en sí, o cómo? Bueno, esto, digamos, si, si queremos construir una educación fuerte en, en la tecnología, esto es lo que tendríamos que empezar a dominar nuestros hijos, pero también nosotros. Y, o sea, el, 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 el mantenernos seguros en línea, pues, es una parte, ¿no? Las habilidades funcionales, pues, también es una de las cosas que pensamos, o sea, cómo nuestros hijos van a aprender a usar la tecnología. O sea, ya la parte práctica donde en mis tiempos había cursos de cómo usar Word o cómo usar este Word Perfect, que ahora ya no existe. Y entonces era como una clase tradicional, pero ahora el adquirir estas habilidades de cómo manejar la tecnología, pues, es muy, muy variado. Pero hay áreas como, por ejemplo, la creatividad. Hay usos de la tecnología que son totalmente pasivos y hay usos que son creativos. Entonces es muy diferente un joven que esté viendo videos de TikTok a quienes lo están produciendo. Y es muy diferente, por ejemplo, en, en los videojuegos. Ahorita, un, una de los juegos que mi hijo le encantan es, está fascinado con Mario, pero le gusta mucho un juego que se llama, este, Mario Maker, en donde está creando mundos, en lugar de estar jugándolos de manera pasiva. Entonces, por ejemplo, a mí me da más tranquilidad que esté usando ese juego a que esté usando otro en donde no, no está usando su creatividad. Por ejemplo, ahora muchos jóvenes, hay, hay muchas aplicaciones para el dibujo en donde pueden hacer un, este, pueden llevar su, su aprendizaje de dibujo a otro nivel usando una computadora y una tablet para dibujar. Y es que hay muchos ejemplos. Entonces, habría que diferenciar, a ver, están, estamos creando o estamos consumiendo pasivamente. El consumo pasivo no necesariamente nos va a ser más hábiles en usar la tecnología. Ahorita, uno de los temas que está, que es muy importante es el pensamiento crítico y evaluar, porque ahora hay un mar de información y a veces hay información que tomamos como legítima, que es totalmente falsa. Y entonces, ¿cómo educamos para que las personas, para que nuestros hijos sepan diferenciar, que sepan investigar más allá? No porque le dieron click a un link que simplemente está tratando de, de, de hacer que, que vayamos a ese sitio para generarle más dinero. Pues va a haber una información muy llamativa que puede ser totalmente falsa. Entonces, así es como se puede crear esta, se puede fundamentar, sin tener este pensamiento crítico, se pueden aseverar cosas tan absurdas como que el mundo es plano. Entonces, ¿cómo nuestros hijos van a aprender a diferenciar? O sea, se van a encontrar un sitio con esa información, pero ¿cómo la revisan? ¿Cómo la checan? Entonces, ese es, ese es el pensamiento crítico y evaluar. Ahora, el mundo se está conectando y ahora literalmente nuestros hijos pueden, o nosotros como adultos, podemos conocer a otras personas de, del otro, de otro país. Y entonces, ahí es bien importante tener una, una competencia, una comprensión cultural de cómo son diferentes culturas, cómo aprendemos de diferentes culturas estando en el otro, en otra parte del mundo. Y también entender de, de, de qué es la tecnología en nuestra sociedad hoy. Miguel, si me permites, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias. Excelente. Sí, esta es, 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 pues sí son muchos aspectos, ¿verdad? Los, los que involucran la, la pedagogía, pedagogía digital. Y yo creo que, pues, aquí sí que todos los, los padres y futuros padres de familia, este, pues, sí es necesario que estén conscientes, ¿verdad? De todos estos aspectos que, que, que conforman, que conforman, eh, ese conocimiento en el que, en el cual, pues, sí, van a, ellos tienen que conocer precisamente para poder darles las herramientas y la libertad a los hijos, ¿no? Sí. Sí, 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 porque creo que es, eh, una de las cuestiones muy complicadas y por eso este tema me parece a mí muy importante, es que, pues, no sabemos qué criterios utilizar. Y entonces yo creo que se o se glorifica la tecnología o se le hace un demonio. Porque de repente no tenemos la manera de ubicar. Y entonces por eso a mí me parece este tema sumamente importante hoy. Sí, y precisamente en UTEC hemos tenido esa intención de que los niños y jóvenes no sean consumidores de estas aplicaciones, de estos productos. Que después sí, los van a tener muy entretenidos, pero no están estimulando precisamente la creatividad dentro de UTEC. Como comenté en un principio del programa, ¿verdad? Pues está formado por varias organizaciones, instituciones, que cada una, ¿verdad? Tiene sus talleres y cursos. Precisamente porque queremos dar, es una amplia gama, ¿verdad? De oportunidades para los niños y jóvenes que se acerquen a cada uno de nosotros para que ellos puedan precisamente aprender de cada uno de ellos. Y pues enriquecer esa capacidad de crear. Si se acercan y toman los cursos que tienen, pues por ejemplo en la rodadora, en MES Robotics, en COADI, este, hay siempre algo, algo que aprender, aunque sea el mismo tema de robótica, por ejemplo, que es en el Centro de Estudios Industria 4.0, donde pertenezco, pues ahí tenemos robótica, pero no somos los únicos. Sabemos que hay otras organizaciones, pero siempre hay diferentes enfoques, diferentes niveles. Y eso es lo que queremos, que los niños y jóvenes tengan esta oportunidad, ¿verdad? De acercarse para que aprendan estas herramientas y que utilicen esa creatividad, estimular la creatividad. Bueno, creo que ya regresamos aquí al aire. Continuamos con tu presentación, Miguel. Ok, excelente. Entonces, también hay que entender el contexto en donde se desarrolla una tecnología. Por ejemplo, uno de los temas ahorita importantes es el tema, una de las conversaciones culturales importantes es el tema de la privacidad. Y, bueno, se ve como, por ejemplo, la conversación de Facebook y cómo utiliza Facebook los datos. Entonces, esa es algo, una conversación muy importante en nuestra sociedad del día de hoy y las decisiones que queremos tomar. Y entonces, también hay que entender en qué contexto ocurre la tecnología. Y entonces, esa es una parte del aprendizaje también. La tecnología no se desarrolla en el vacío. Y entonces, ¿cómo podemos comprender esto, no? Y, bueno, una parte que ahora es súper importante es el tema de la colaboración. Porque lo que nos permite todas estas nuevas tecnologías es nuevas formas de interactuar, nuevas formas de trabajar. Hoy hay muchos proyectos que se pueden trabajar de manera internacional, inclusive. Y entonces, es básico saber cómo interactuamos virtualmente. Hoy en día, por ejemplo, esto nos ha tocado aprenderlo a marchas aceleradas, ¿no? Con la educación en casa, la educación virtual. Estamos, o sea, los maestros y maestras, las escuelas, los papás, las mamás y papás, nos estamos haciendo volando y, de repente, ¿cómo mandamos la información? Va a ser por WhatsApp, va a ser por Google Classrooms, vamos a utilizar otra plataforma. Y entonces, de repente, tenemos que colaborar. Y no, aunque las cosas no han sido ideales, lo interesante es de que se ha podido hacer. Sí, y sin duda podemos encontrar nuevas maneras de colaborar. Ahora, sí, muchos alumnos, pues, van a empezar, ya empiezan a colaborar. Por ejemplo, si un trabajo, en lugar de presentarlo en cartulina como un trabajo en grupo en cartulina, ahora se puede pedir, no van a hacer un video y van a hacer una presentación junto con video e imagen. Y ahí tienen que aprender a colaborar, pues, eso lo está preparando para un futuro. Bueno, para un presente, ya no es un futuro, ya se debe de tener esas habilidades. La habilidad para encontrar y seleccionar información, pues, es, ¿dónde voy a encontrar esa información? ¿Cuáles son las fuentes confiables? ¿Cuáles no? Este, ¿cómo puedo crear yo una fuente confiable, por ejemplo? En muchas escuelas se prohíbe el uso de Wikipedia. Pero algo muy interesante es que si yo estoy inconforme con la información, yo puedo entrar y editar la información para que sea más fiable, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esas son habilidades que necesitamos aprender a hacer. Este, ahorita hay mucho acceso a información a las bibliotecas. Podemos tener acceso a bibliotecas internacionales, inclusive. Si queremos, podemos tomar cursos en las mejores universidades por video, ¿no? O sea, si queremos, digamos, escuchar presencialmente un curso en la UNAM, ya es posible. Entonces, todo eso, pues, es una serie de habilidades que van más allá de nomás estar buscando pasivamente, ¿no? Como, por ejemplo, en muchas aplicaciones, que es nomás estar así. Y dejo que el algoritmo me presente lo que yo, lo que me va a mantener ahí, pero no necesariamente una información que se pueda convertir en conocimiento. Sí, es que es muy fácil entretenerse en cualquier cosita. Sí, y ese viene siendo un reto, ¿no? Porque queremos ser quienes construyen y buscan la información o que alguien más tome esa decisión. Y entonces ese viene siendo uno de los temas actuales, ¿no? Bueno, la comunicación efectiva, pues, ahora se vuelve fundamental, ¿sí? Porque ya es posible que yo escriba un texto que está disponible para todo el mundo. Y entonces tengo que tomar en cuenta quién va a ser mi audiencia, cuál va a ser la forma más efectiva de comunicar un mensaje. Y ahora estamos hablando de diferentes modalidades. Voy a presentarlo en video, lo voy a presentar por medio de imagen, voy a grabar un live chat, voy a hacer un video en TikTok, cómo voy a, este, cómo armo un guión. Entonces, todas estas son habilidades que son importantes. Entonces, en su conjunto, esto nos puede guiar a ver cómo ayudo, en lugar de decir, no, no, me da mucho miedo de que hagas un video en TikTok, pues, más bien es, a ver, vamos a ver si te podemos acompañar, vamos a, sí, presenta algo, pero presenta algo que vaya de acuerdo a los valores de nuestra familia. Y también en donde puedas aprender todas estas, estas, este, todos estos elementos de la pedagogía digital. Entonces, por ejemplo, este, dando un ejemplo del que acabo de mencionar, ¿no? Ahorita mi hijo, estoy a gusto con que maneje el Mario Maker, porque usa la creatividad, este, y está aprendiendo habilidades funcionales. Todavía no estoy listo para que él entre, porque hay una posibilidad de conectarse con otras personas para comunicarse. Todavía no estoy listo. Yo no me siento a gusto con que mi hijo empiece esa interacción, pero llega un punto en donde puede empezar a compartir lo que hace y ahí va a necesitar otras cosas, ¿no? Como comunicación efectiva. Este, va a tener que tener más habilidad para, para encontrar la seguridad en línea. O sea, yo no lo voy a poder proteger todo el tiempo y aunque tenga una aplicación, no, no necesariamente significa que pueda, este, cuidarlo. Entonces, hay que enseñarle a que él se cuide solo. Una conversación yo creo que continua y que es difícil, por ejemplo, es el uso pasivo de la tecnología, que eso a mí me preocupa mucho tanto en mi familia como yo creo que es un tema general. Y por eso, ahorita lo que mencionabas en el corte de, 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 de Youth Tech y todas las, como todas, todas estas, organizaciones, instituciones. Exacto. El, ahí, está ese giro, ¿no? Por ejemplo, el, el, el programar ahora va a ser una habilidad esencial. Y entonces, aquí estamos hablando de creatividad, estamos hablando de colaboración, ya, ya no es, ya ahora no es, no, no se crean programas una sola persona, ¿no? Ya, ya hay equipos para programar, o sea, ahí necesitan colaboración, comunicación efectiva, este, en la producción de contenido, no se diga. y entonces, todas estas son elementos que creo que tenemos que considerar, no solo los padres, sino también, este, los, ya no sé, ya la educación tecnológica no son estas solamente habilidades funcionales, en donde es un curso para aprender una sola cosa. y los jóvenes de ahora están aprendiendo a la vez un, todo esto, ¿no? Alguien que le gusta programar también juega videojuegos, tal vez tiene un, un canal de TikTok, no sé, todas estas son habilidades muy diversas. Y entonces ahí es donde yo creo que necesitamos ya considerar seriamente cómo vamos a manejar la pedagogía digital. Sí, pues sí, las habilidades funcionales, pues son, son tremendas, tantas herramientas que hay, tan novedosas, y como evolucionan tan rápidamente, pues sí, nosotros vamos un poco atrás, sobre todo, pues por nuestro nivel, ¿no? que estamos en un país de emergente, lo bueno que estamos cerca de, de un país, de una potencia, tenemos la información un poquito más, más accesible que, que los países centroamericanos, pero bueno, este, todas estas herramientas, toda esta novedad tecnológica que, que viene como una avalancha, que apenas estamos procesando cuando ya viene la, la siguiente ola, con más información y más herramientas, pues es un reto bastante grande para los jóvenes de ahora, que, que no solamente tienen que hacer su carrera, pues la que escojan, ¿verdad? Sino que ahora ya tienen que incorporar estos conocimientos tecnológicos, si me permites, vamos a un corte, y regresamos en un par de minutos. Excelente. Gracias. Y mientras, pues aquí seguimos en redes sociales, a las personas que nos ven, este, pues les agradecemos, ¿verdad? Que, que nos estén escuchando, recuerden que, que pues en UTEC, pues les tratamos de traer todos estos temas, tan, tan importantes, y pues Miguel, si les puedes también compartir, en donde te pueden localizar, para conocer más de tu actividad. Bueno, ahorita un, un proyecto que estoy, este, muy emocionado, es el de aprender esa aventura, que es precisamente, un esfuerzo en donde quiero, así, me pregunto, y conozco a muchos maestros, maestras, fui, le di clases a varios alumnos, que, que se dedican a la educación, colaboro mucho en escuelas, y lo que se me hace muy interesante, es que, conozco a estas personas, y son súper creativas, pero, las manos, las manos las tienen un poco atadas, porque, la educación, este formal, está llena de gente creativa, y gente, con muchas ganas, pero, el aprendizaje se vuelve, tedioso, para muchos alumnos, aburrido, entonces, este es un esfuerzo, en donde busco, explorar, con otras personas, cómo podemos hacer, de manera más emocionante, esto, y entonces, está, eso lo, me pueden, pueden visitar mi página, que es, aprenderesaventura.club, y ahí pueden ver, algo de información, acerca de esto, tengo información, acerca de, de aplicaciones, para matemáticas, este, el blog de dislexia, y otras cosas, que voy a estar compartiendo, con ustedes. Ah, gracias, ya regresamos al aire, y estamos aquí, todavía, viendo el, el esquema, ¿verdad?, de la pedagogía digital. Sí, entonces, la, la invitación aquí, es, es, este es un esquema, de muchos, yo le estoy presentando, uno que se me hizo muy completo, y muy interesante, pero, es, es, es la invitación, para que, bueno, eso es lo interesante, y bello, ¿no? Si no les gusta este esquema, ustedes pueden, buscar otra forma, si, hay que practicar, también nosotros, como adultos, este, como papás, como mamás, estas habilidades, porque finalmente, también, nosotros, nos toca, este, tener nuestra pedagogía digital, y entonces, tal vez, ustedes dicen, no, pues, es que no están mencionando, otro aspecto, que para mí, es fundamental, y entonces, está la invitación ahí, para que ustedes exploren el tema, porque finalmente, pues, ya, esta tecnología está aquí, no es algo, al menos, de que pase algo, 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 catastrófico, no es algo, que, que se vaya a ir de la sociedad, y entonces, es importante formar, en la, en la educación, este, en la pedagogía digital, es algo que nos está atendiendo, entonces, nos, nos toca a nosotros, como papás, mamás, y las organizaciones, estamos llenando ese vacío, no es lo ideal, pero, este, que bien, que esto se considerara, en las escuelas, pero, ese, pues, el reto inclusive, no, si, si hay, si hay computadoras, el esfuerzo extraordinario, que se tiene que hacer, en las escuelas, inclusive, para que no se las roben, sí, entonces, no, no, no es este, no es culpar a las, a las escuelas, sino más bien, es, como sociedad, cómo vamos a atender esto, porque ya está aquí. Una pregunta, ¿cómo podemos atender mejor, las necesidades educativas, tecnológicas, de, de nuestros hijos, y, pues sí, de la nuestra, ¿cómo, cómo podemos cubrirlas? Bueno, yo pienso que, si no, si, si cambiamos nuestra actitud, hay, hay un esquema, que me encanta, este, una manera de pensar, el aprendizaje, porque, si tenemos, una noción fija, del aprendizaje, en donde pensamos, yo soy bueno, para la tecnología, o no lo soy, nos quedamos estancados, necesitamos una actitud, abierta, sobre el aprendizaje, y aquí, hay, este, pueden buscar, a Carol Dweck, que es quien habla de esto, una investigadora, de Stanford, este, y, básicamente, si nosotros, tomamos la actitud, de decir, no es que yo no soy bueno, para la tecnología, nos vamos a quedar, estancados, y no vamos, a educarnos nosotros, y no vamos a, apoyar, a nuestros hijos, y entonces, el asunto es, eh, qué es lo que quieren, aprender nuestros hijos, qué es lo que queremos, inculcar, y cómo la tecnología, puede ser una herramienta, para eso, entonces, si por ejemplo, ven, le vemos habilidades, a nuestros hijos, o un interés, por las artes, hay, toda una serie, de herramientas tecnológicas, en donde, pueden fomentar eso, y eso les va a ayudar, para, después, construir una profesión, y entonces, ahorita, por ejemplo, hay aplicaciones, en donde, las personas, desarrollan sus, sus propios cómics, o sus propios cuentos, y porque solamente, pensamos en TikTok, pero hay, toda una familia, de aplicaciones, en donde, pueden explorar, sin límites, la propia, este, creatividad, eh, entonces, ahí es, es, precisamente, estar, en sintonía, con, este, los deseos, habilidades, de nuestros hijos, y nosotros, estar abiertos, a aprender, saber que, tal vez, nos vamos a sentir, ignorantes, pero que es, el paso, que se necesita, para aprender, cosas nuevas, y, y, empezar a aprender, estas herramientas, no, quedarnos con la excusa, de que, ay, pues, es que les gusta, ese juego, porque no, a ver, vamos a sentarnos, a jugar, vamos a aprender, qué es esto, y, 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 o vamos a aprender, qué aplicaciones, están usando nuestros hijos, para ver, de qué se trata, y acompañarlos, ¿no? Acompañarlos, en este proceso, sí, sí, y, y, y entonces, yo, yo pienso que, el, si, consideramos esto, en casa, vamos a estar, en una posición, mucho más, ventajosa, que si lo ignoramos, me, me inspiró mucho, un, es, es un niño, en una primaria, que tiene su canal, en YouTube, sí, y, lo, lo, lo extraordinario, es de que, él utiliza un celular, que no es el más potente, pero está usando su creatividad, sí, él, estaría, que, que grande es eso, que tuviera más herramientas, para lograr, este, hacer su canal, ¿no? Pero, lo está logrando, con un celular, con lo que tiene, está, está compartiendo, algo al mundo, y, entonces, esto, lo va a dejar, más preparado. Sí, pues, está expresando, está, está, este, pues, sí, creando, con, con el solo hecho, ya de, de, crear un canal, y, que los contenidos, como tú decías, ¿no? Que, que voy a mostrar, a los demás. Sí, y, y aquí va a ser, bien importante, pues, de que, como sociedad, necesitamos ver, cómo vamos, le damos apoyo, a, a, a estos niños, ¿no? Porque, y cómo les damos seguimiento, para que, sus proyectos, sean un proceso, de aprendizaje, para ellos, este, y desarrollo, o sea, no solamente, en, 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 en lo digital, en, en la tecnología, sino también, de manera personal. Sí, pues, está muy, muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, Miguel, eh, todavía nos quedan aquí, como unos cinco minutos, seis minutos, si nos puedes compartir, a, a, todos los radioescuchas, en donde te pueden localizar, los servicios que tú tienes. Bueno, este, el principal es la, bueno, quiero hablarles de la organización, donde trabajo, es este, Amanet, que si lo buscan en Facebook, es este, A, M, ay, ay, siempre se me va la onda, A, es A, M, A, N, E, E, D, si lo buscan así en Facebook, es una organización en donde nos esforzamos por apoyar a los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales, y este, bueno, ya sea que tengan problemas de lenguaje, que tengan retos en la lectura, que tengan retos en la atención, buscamos dar apoyo accesible, porque no es fácil conseguir ese apoyo, y, y, y si nos buscan en Facebook, hoy estamos trabajando, inclusive contenidos digitales, entonces, ahí, este, comparto yo, temas de, de crianza, y también tenemos ahí videos para niños, que, que hablan de las habilidades socioemocionales, entonces, ahí los invito a que, a que visiten, eh, también, este, si, ya mi atención, bueno, yo, yo ofrezco, mi, mi especialidad es en, en, en aprendizaje, pero también en psicoterapia, y entonces, a mí me pueden localizar en el correo, m e cortez con s v, arroba gmail punto com, si tienen dudas acerca del tema de hoy, o, si, este, buscan alguna atención para sus hijos, este, ahí me pueden localizar, y, bueno, ahorita mencioné, aprenderesaventura punto club, donde también, exploro esos temas, de aprendizaje. Ok, bueno, pues a todos los radioescuchas, que, que, nos hacen favor de acompañarnos, los jueves, en este espacio de UTECH BorderPlex, pues, ya dio el profesor Miguel, sus datos, para que lo puedan contactar, a los interesados, recuerden también, que pueden, entrar al Facebook, de UTECH BorderPlex, donde siempre les estaremos mostrando, pues, todas las ofertas, ¿verdad? Todos los programas que, con los que cuentan cada una de las instituciones, que forman parte de UTECH BorderPlex, así es que, pues, te damos las gracias, al licenciado Alejandro Sandoval, le damos también las gracias, por los espacios estos, cada jueves, de cada semana, ¿verdad? que nos, que nos hacen el, el favor de, de, pues, de darnos este, este pequeño foro, ¿verdad? Para mostrar a todos los jóvenes, a los padres de familia, ¿verdad? Todas las, pues, capacidades que tienen las organizaciones, y los proyectos, y los programas, con los que cuenta nuestra ciudad, porque muchas veces, pues, no sabemos hacia dónde dirigirnos, y pues, también aquí, le doy las gracias a Arturo Galarza, que es el que, en cabina nos, siempre nos está indicando los tiempos, y, y es el que nos dirige aquí, en el programa, y, pues, les recuerdo, ¿verdad? que, que cada jueves, pues, tenemos un invitado, eh, diferente, donde, pues, siempre les van a dar opciones, ¿verdad? con más información, eh, pues, de eventos, no sé, ahí en, en la Manet, eh, si tienen algún programa ahorita, que pudieras comentar rápidamente, Miguel. Sí, ahí, este, mis compañeras, y, y yo, tenemos, este, ofrecemos terapias, de diferente tipo, y entonces, si, si van a, a la página de, de Facebook, a Manet, así como suena, pero con doble, nos encuentran, y manden ahí un inbox, para, este, si tienen algún niño, que necesite apoyo, niño, niña. De capacidades diferentes, ¿verdad? Sí, sí, terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, ahí, ahí nos localizan. Ok, bueno, pues, recuerden, ahorita en UTEC, pues, estamos impartiendo también, cursos presenciales, en el Centro de Estudios Industria 4.0, con cursos de robótica para niños de nivel preescolar, o sea, de cuatro a seis años, y nivel escolar de, de seis a doce años, tenemos algunos, algunos cursos que están desarrollando los, los sábados, también, Mesh Robotics, cuenta con sus cursos de programación, de, de creación de, de videojuegos, que también es, pues, mucha creatividad, es muy, muy interesante, todos los cursos que tienen Mesh Robotics, también, en el Instituto Capec, el Club de Robótica de Capec, también tienen robótica, COADI, también está ofreciendo cursos de apoyo, a, para nivelación, en estos tiempos de pandemia, verdad, que sabemos que hay cierto rezago, eh, académico, entonces, ellos cuentan con un, un programa de, de soporte, para los niños, para poderlos nivelar, y, pues, nos despedimos, les damos las gracias a todos ustedes, por el favor de escucharnos, y nos vemos, pues, la próxima semana, con otro tema, en UTECH BorderPlex, gracias, y hasta luego. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Miguel, nos vemos. Hasta luego. Gracias.